Buenas noches Abel y Priscila, pues les cuento que este frío es porque tenemos un sistema de bajo presión que está pasando por nuestra área, pero lo bueno es que ya se está desplazando más hacia el centro del país. Esto es lo que hace que estos días sean más fríos, hoy y mañana a sacar esas cobijas porque las va a necesitar. Por su parte la condición actual del tiempo es presentada por Adriana's Insurance, vamos a ver cómo se encuentran los residentes de Los Ángeles, tenemos una temperatura de 63 grados, está nublado, la humedad está un poco alta, 67 y no tenemos vientos. Mientras que en los valles la temperatura baja a 59 grados, estará nublado también, la humedad está mucho más alta comparada con la de Los Ángeles, 71% y también los vientos están calmados. En las playas la temperatura es 62 grados, nublado, sin embargo la humedad me sorprende porque está en 64% cuando generalmente está más alta que el resto de las áreas. Las mínimas para esta noche, abríguese porque va a necesitar esos abrigos, chaquetas, bueno como les llamen, tenemos temperaturas bastante bajas, incluso tenemos algunas ciudades nubladas. Para mañana la situación es muy similar a la de hoy, incluso por los lados de San Bernardino, Fontana y Riverside la temperatura solamente se mantiene por encima de los 70 grados. Y me despido con el pronóstico de los dos días, la temperatura estará bastante agradable este fin de semana, desde mañana 70 grados comparada para el sábado que también será la misma situación. Hasta acá el segmento del tiempo chicos, lo bueno es que para Memorial Day la temperatura estará muchísimo más agradable y este fin de semana también, ¿qué creen? ¡Gracias!